La mañana de este miércoles un estudiante del SENA de 20 años que se desplazaba en una motocicleta por el sector recreacional La Pedregosa perdió la vida luego de ser impactado presuntamente por una camioneta que invadió el carril contrario. La víctima fue identificada como Luis Marchena Apolo, quien fue trasladado a la clínica Laura Daniela, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Nos encontramos compartiendo un evento, ya nos veníamos para la casa, en el momento de que ya nos veníamos, él iba en su carril normal y se le mete una camioneta y eso hace que él salga volando y se dé un golpe en la cabeza y ahí quede tendido. ¿Lo alcanzan a trasladar a la clínica Laura Daniela? Sí, un taxi una vez le hizo el traslado, cuando llegó ya no tenía signos vitales. ¿Cómo era tu hermano? ¿Desde qué hora se encontraban departiendo ustedes en el lugar? ¿A qué hora más o menos iban saliendo también del sitio? Bueno, nos encontrábamos por ahí como las 10, las 11, perdón, y ya nos íbamos como a las 3 y media, casi ya a 4. ¿Cuándo pasó eso? Él iba de pronto en estado de alcoramiento, no íbamos. Bueno, no, la camioneta invade el carril contrario, ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre estas personas? Ellos huyeron del lugar, ellos lo ayudaron a auxiliar, están capturados. Bueno, ellos lo que hicieron fue que se echaron a reír, dijeron que mi hermano tenía la culpa de que fue el que se metió en el carril, sabiendo que ellos venían metiéndose en los varios carriles y no se dieron cuenta que mi hermano iba ahí, se lo llevaron. Ellos iban en estado de alcoramiento, tengo entendido. Sí, estaban en embriaguez. ¿Qué personas que se saben ustedes de estas personas? Ellos están en sus casas, fueron capturadas, ya hablaron con las autoridades. ¿Se llevó la policía? Bueno, que yo sepa, se lo llevó la policía esta mañana, no se ha oído más nada la verdad de ellos y aquí nos encontramos para ver qué nos dicen. ¿Cómo era tu hermano? ¿El que se encontraba? ¿El que estudiaba? Bueno, él estaba estudiando en la escena, un tecnólogo, estaba muy muy feliz porque consiguió eso. Yo estaba también feliz, estábamos, no me acuerdo, la verdad. ¿Algo de mecatrónica? Sí, sí, hablaba eso y le estaba yendo muy bien, la verdad, tenía muy buenas calificaciones. Era un hombre muy sencillo, le gustaba mucho la recocha, nos molestaba demasiado. ¿Qué barrio vivía él? En María Valeria. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Somos tres hermanos. ¿Era el segundo o el mayor? El mayor. ¿Cómo se encuentra tu mamá en estos momentos al conocer esta trágica noticia? Pues mi mamá sí se encuentra muy muy mal, está demasiado mal, no quiere creer lo que sucedió y pues ahí estamos sobrellevando la situación. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques